Muy buenas gente, ya estamos aquí de vuelta en el canal esta vez en Rocket League Si hace mucho tiempo que no estamos en Rocket League Y ya tenía ganas de volver a este fantástico juego A meter unos fantásticos golazos, unas velocidades de desenfreno Y bueno, pues que os voy a decir más Que tenéis el playlist de todos los vídeos del Rocket League en el canal Para que el que no lo haya disfrutado, que le pueda verlo, ¿vale? Al final del vídeo, recordad Y bueno, pues que más decir Vamos allá de nuevo con este fantástico juegazo Vamos a ver cómo funciona Let's go chicos Bueno chicos, pues parece que nos ha metido en un partido empezado, recién empezado la verdad Faltaría algún jugador Y vale, vamos a intentar coger nitros, vamos a intentar meter gol Estamos en nuestra portería Vamos a intentar meter, ¿vale? Tienes poco ahora mismo Bueno, mira Gol de mi equipo Así me ubico un poquito Que hace mucho tiempo que no juego Y vamos ganando que eso es bueno, ¿vale? Bueno amigos Vamos allá Me quedo aquí atrás Venga Y a mí no se me da muy bien de portero Nunca se me ha dado muy bien de portero, la verdad Ahí lo veis Pero bueno, venga, vamos allá Ahí un poquito despejada Mi compañero lo hace bien Vamos allá Siempre tener balón de cara Si se puede Vamos Ahí está Un buen toquecito Un buen toquecito Mía No se pierde el toque chavales No se pierde el toque Ahí tenéis el toque de calidad para meterlo por el palo Perfecto 2-0 Marca de la casa Vamos allá Vale Toma un golpecito para tener yo este turbo Vamos allá Despejamos Perfecto Wow Wow Venga amigo Se puede centrar Mía Pero bueno Buen despeje Vamos para atrás Vamos para atrás Venga vamos Hay que despejar eso Mierda Eso va adentro 2-1 No pasa nada chicos No pasa nada Vamos ganando Aunque sea por uno Vamos ganando Venga vamos allá Al ataque 2-3 Para adelante Vamos ahí a darlo todo Marca de la casa Otro gol Golazo chavales Ahí está Por cierto Llevo el Batmobile Vale Que sabéis que es el coche que me pillé aparte del Rocket League De un DLC que sacaron Cogemos Nitro Vamos hacia el balón directamente Sin importar nada Vamos 3-1 Hay que darlo todo Hay que despejar Y ahí está Despejado Para Light Vamos allá Cogemos más Nitro Allá vamos Ya hemos conseguido rozar Pero ya está Bien compañero Bien Bien La mantenemos aquí Nuestra Perfecto No hemos llegado por poquito Muy buena del compañero Asistencia nuestra 4-1 Señores 4-1 Primer partidito Desde hace mucho tiempo No se está dando nada mal La verdad No se si quedarme en defensa Voy a por Nitro Primero Uh Vamos allá Mmm Me han empujado Que liote Venga vamos Venga Puede ser mía Y lo es Toma golazo Chavales Hack trick Para vosotros Jugadores Pedazo de gol Metiéndome por ahí Por los rivales Perfecto 5-1 Me quedo aquí Bueno Si no vas Pues voy yo ¿Sabes? A ver si le engancho Ah Hecho al revés Primero el litro Y luego el salto Tendría que ser al revés Pero bueno Falta de práctica Vamos para atrás Oh Bien bien compañero Bien despejado Muy buena Muy buena Simón Buen gol La verdad que Me ha gustado Me ha gustado bastante Se la ha marcado El solito Muy buena 6-1 A un minuto Del final Yo creo que Aunque quede un minutito Uy Madre mía Madre de Dios Si llego a marcar eso Desde Desde el primer toque Pero tío Pero que mierda Hace el portero Joder Mirad Joder Pero que Mierda estaba haciendo Que ha salido Dos Dos minutos después Bueno Venga 6-2 Hay que marcar otro Bueno Primer toque Puntitos Ya sabéis Vamos por el nitro Soy el último Pero bueno Me da igual Voy a ir de cabeza Por el balón Venga centro Chavales Rematar Por favor Vaya mierda De remate Pero bueno Venga Vamos allá Bueno No hemos podido Despejar A tope A defender 6-2 No van a conseguir En 20 segundos Otro gol Por Dios Venga Despejado Ay No le hemos dado Por los pelos Bueno No pasa nada Venga A defender No marcáis Por mis altos cojones Que no Y no marcan Ganamos Chicos Ganamos MVP del partido Más 100 punteles Protatas gamer Esto que cojones es Un palito de pan Con gorro y camisa Mr. P.B.H. Ni puta idea Vamos Y aquí tenéis 820 puntos En MVP del partido Vamos con el siguiente Chicos Bueno chicos Ya estamos aquí Segundo partidito Vamos allá Me quedo en defensa Bueno Eso es defensa Eso es relativo Es aliop Vamos allá Somos el equipo azul Ahora Despejado Bueno Hay porteros Hay porteros Hay porteros Y menos mal Que hay porteros Tenemos que empezar A ver si empezamos Ganando Por favor Vaya lío A ver si me la llevo Ah mierda Y ahora la da por abajo Bueno Ahora que había hecho el salto Vamos por el nitro Cubrimos Vamos allá A ver si podemos darle En este juego No os preocupéis Suelo estar Un poco visto ¿Vale? Mi puntería No es muy buena Que digamos Bueno Pero ha marcado El compañero Perfecto Da gusto Da gusto Tener compañeros Buenos en este juego Bueno Cuatro minutillos Vamos ganando Uno cero Nada mal Vamos allá Me he cogido El nitro ese Vamos adelante Poquito a poco Cogiendo los nitros Para que no nos pase Esto ¿Vale? Mierda Ya veis Que pedazo De portero soy A la primera de cambio Me la han clavado Falta de experiencia También Falta de manejo Hace mucho tiempo Que no juego Mucho Mucho Ya os lo digo Pero bueno Venga Vamos allá Vamos a darle a todo Uno a uno No puede quedar así Quiero marcar mi gol Quiero dejar mi marca Vamos allá Vamos a defender Que somos los últimos Ahí está Gracias compañero Se ve que no se fiende Miel la portería Yo tampoco me fiaría No hay nitro Por aquí Mierda Ahí si lo hay Volvemos Wow Que lagazo Me ha dado de repente Esperamos aquí Muy bien compañero Wow Me joden mucho Esos balones Que pilla media salida Y te la clavan Despejado Chavales Vamos allá A tope Perfecto compañero Asistencia mía Y gol de Jordan Perfecto la verdad Tiro lejano Y entra justo Por el palo Abajo Vamos allá Me estoy teniendo Un poquito De problemas De conexión Hoy Por lo que veo Me da algún Que otro Lagacito Vale Disculpad Las molestias Pero bueno Vamos a ver Si la enganchamos Y metemos Como en el anterior Partido Que este Me está dando Peorcito La engancha Muy bien Compañero Hostia Que golazo Se acaba de marcar Mi compañero Mirad Y disfrutad Toma ya Por toda la escuadra Pedazo de gol Vamos Vamos Compañeros Que ya os habéis adelantado No llego Mierda 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 Mancato el nitro Vale Todo volando Todo volando hacia arriba Hacia el balón Vale Perfecto La despejo Para allá Ahora para allá Siempre que esté en su campo Es lo bueno Vale Y mi gol Ahí lo tenéis Chavales Marca de la casa Tenía que dejar mi seña Lo siento mucho Era mío Fuegos artificiales Muy buen Efecto gráfico Veo un cambio La verdad Desde cuando jugaba Y también han cambiado Los menús Y eso Vale No lo he comentado antes Wow Que se me va Vamos allá Son buenos Estos del equipo naranja No son malos Y mi compañero Freck Freck Es muy Muy bueno Mirad que despeje Acaba de hacer ahí Vamos allá Un poquito arriba Eso es lo que me pasa Siempre Me emociono Demasiado Y Y al final Pues le doy con más fuerza De lo debido ¿Vale? Pero bueno No pasa nada 4-1 No vale Buena La mantengo En su campo Y muy buen Muy buen disparo Y asistencia mía Claro que sí La verdad que Un equipo Bastante bueno El Jordan Y el Freck La verdad que No me puedo quejar De equipo 5-1 No creo que remonten Ya la verdad Y Me la llevo Pasito a pasito Suave Suavecito ¿No? Un gol extraño La verdad Pero La verdad que Que ha molado Me ha molado Es la primera vez Que marco un gol De estos así Estilo lento Y no se me está dando Tan mal ¿No chicos? Después de no jugar Tanto tiempo No juego desde El último vídeo Que traje al canal Ya os lo digo Y Mira mi compañero Vuelve a marcar 7-1 Pedazo de paliza Muy buena Chaval Pero me ha gustado Mi gol Este Despacito Vamos allá Ya si marco De primeras Ya Me tengo que dar Con un tanto De los dientes Toma golpe Yo estoy aquí Sin nitro Dando por culo Por la banda Para estorbar ¿Vale? Muy buena Compañero El freak Este 6 5 4 Y otro gol 8-1 Madre mía Del amor hermoso Que pedazo De paliza Vamos allá Vamos Con 420 puntos Vamos los últimos Del equipo La verdad Pero es que Los demás Son muy buenos Los dos compañeros Estos son muy buenos Tanto Jordan Como Freak Freak Perdón Se llama Freak Y se terminó El partido Chicos Ahí está Ganado Mil puntillos Ahí estamos Volamos Hacia arriba Y Eso es todo Chicos Nos han dado Este objeto Que es la cara Del viejo Bueno chicos Espero que os haya gustado Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que os hayan gustado Los dos partidos De este vídeo La verdad Que hace mucho tiempo Que no jugaba A Rocket League Se ha notado Un poquito La inexperiencia De no haber jugado Desde hace bastante Y bueno Pero de a todos modos Hemos ganado Los dos partiditos La verdad Que por bastante Por bastante Diferencia de goles Y bueno La verdad Que hemos marcado Para dejar Nuestra seña En los partidos Y bueno Quiero recordar De nuevo Que al final Del vídeo En la outro Teneis el playlist De todos De todos Los videojuegos De este juegazo En el canal Para el que no Lo haya visto Que lo pueda disfrutar También quiero recordar Que tenéis el botón De like Reventarlo Si os ha gustado El vídeo Compartid con vuestros amigos Y comentar Lo que os ha parecido El vídeo ¿Vale? Y bueno También deciros Que suscribirse Es gratis Así que Si os ha gustado El vídeo Tendréis muchos más Suscribiros Si queréis Y bueno Por último Como siempre Un beso Un abrazo Chao